Gustavo Michalú, felicitaciones, te llevás una victoria importante en esta segunda serie. Sí, sí, la verdad que sí, muy importante. Resultados que veníamos buscando desde hace bastante con el equipo. En Termas estuvimos muy cerca, también ganamos una serie. Ahora estamos en otra, no pudo ser la más rápida. Venía clasificando, la verdad, pero no alcanzó. Así que nada, venían a pelearla desde el segundo puesto y a tratar de ganar la final. Bueno, un auto que se mostró fuerte ya desde el arranque, porque siempre estuviste metido entre los de adelante. Y lo terminaste de confirmar en la serie. Sí, sí, la verdad que un auto muy firme de entrada, como bien decís. Muy parejo hoy, sobre todo, con Benvenuti en clasificación. Él había hecho muy buen tiempo ayer y bueno, quedó ese tiempo como referencia. Así que no le pudimos pelear por ahí el 1, porque hoy estuvo un poco más ventoso que ayer y no nos dejó mejorar lo que podríamos haber mejorado. Y así fue, bueno, en la serie veníamos palo y palo, muy muy parejo, hasta la última vuelta que venía muy exigido y quizás se me movió un poco más en un frenaje, quedé un poquito pasado y eso me hizo perder un poquito más de tiempo. Bueno, como decías vos, clasificaste durante toda la serie una partida que por ahí fue con un poco más de presión por parte de Pérez. Sí, al principio la verdad que se mantuvo muy cerca las primeras dos vueltas, después entiendo que se iba a haber pasado un poquito porque lo vi muy lejos de golpe, de una curva a otra estaba muy muy lejos y nada, a partir de ahí como largué, o sea, pensando en hacerla rápida, en hacer todas las vueltas lo más rápido posible. Y bueno, la verdad que vimos todo, estuvimos muy cerquita, pero lamentablemente Juan Cruz fue un poco más rápido que nosotros, así que mañana esperemos poder peleársela en la final y tratar de sacarnos las pinas de terma que quedamos segundo en esa final que estábamos como candidato. Es una buena final para vos, Gustavo, y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias, gracias a todo el Spring Racing, a todos los sponsors, a toda la gente del sur de Comodoro, a todos los chicos, a los mecánicos, a Coco, a Javi, a Rubén, a todos los que están, la verdad que haciendo un excelente trabajo, espero mañana poder regalárselo, al menos con un podio.